Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. Microprograma de reflexión en familia, con noticias de la Iglesia Católica, local, regional, nacional, internacional, notas, entrevistas, reflexiones y actividades parroquiales. Con el Espíritu Santo nos encaminamos hacia el año de la fe. ¿Qué tal familia? Hoy, día de Santa Rosa de Lima, damos gracias a Dios por este agosto tan particular donde hemos vivido momentos muy interesantes, como por ejemplo dar gracias a la comunidad de San Agustín que estuvo dando inicio a esta celebración en acción de gracia a nuestro querido amigo, compañero de trabajo de www.radiof.com.ar el señor Agustín Formosa Paredes, que hoy preside este lugar desde donde nosotros gentilmente iniciamos la tarea semana a semana. Por eso damos gracias también a todas esas personas que de una u otra manera nos hacen llegar estímulos y agradecimientos. Entonces, para ustedes, este material que lo presentamos de esta manera. ¡Gracias! 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 Y guía de los que vamos en voz De Cristo el Señor En pobreza y alegría A Cristo sea la imagen del Padre Que otorga a sus santos La fuerza del Espíritu Necesitamos por llamar la verdad Necesitamos ver que precisamente ahora que caminamos en la procesión Decían una frase muy importante Que hoy desgraciadamente tomamos las cosas y la vida humana en nuestro poder Como si fuésemos dueños San Agustín nos enseña con su doctrina de la gracia Que nada es nuestro Que todo ha sido gracia Y por lo tanto no tenemos derecho a hacer lo que querramos Con lo que Dios nos ha dado Sino que tenemos que obedecer su voluntad Así que para cerrar esta novela De la vida En San Agustín Y por lo tanto vamos a quedarnos con eso Tenemos que defender la vida Sabiendo que la vida no nos pertenece Que nos ha sido confiada por Dios Como un don y como una gracia Y que tenemos que proclamar la verdad Y hacer la guerra a esa campaña De manipulación del lenguaje Y entonces proclamar la verdad ante las cosas La verdad que protege la obra de Dios en la vida Y que no la destruye Y que no utilice lenguaje para poder engañar Y poder hacer que nosotros caigamos en ese engaño Y destruyamos la obra de Dios Así que defendamos la vida Y proclamemos la herida a Amor Lacho Como San Agustín Así sea En esta noche queremos recordar Muy especialmente a Agustín Formosa Paredes Están aquí con nosotros Su hijo y su señora Y realmente nosotros damos gracias a Dios Porque para nosotros Antes no se conocía mucho Sobre San Agustín Sobre nuestro patrono Y nuestra capilla O sea que no había mucha discusión Y él ayudó mucho a eso A que se conociera al santo A que la gente pudiera venir Hoy le saqué la foto A una herida promesera de San Agustín O sea que vieron que como En los medios ayudan A que se vaya conociendo Dispundiendo Y todo eso ayuda Por eso valoramos mucho Y damos gracias a Dios El año pasado estaba acá De nosotros sacando fotos Y en los primeros días de diciembre Delante de la fiesta de Inmaculada El señor lo llamó junto a él O sea que por eso hoy Nos estamos acordando de él Y dando gracias por su vida Por todo lo que nos acompañó Hace muchísimos años En la época que venía con esos Así esos Como que se llaman Como ahora que hay esto De inalámbro Y con toda esa cosa Que grabamos con el celular Lo él venía así Con su grabadorcito De periodista Y bueno Con mucha fuerza Y llevaba Hacía los reportajes Llevaba Esto pasaba por la radio Llevaba nuestros Programas Los difundía A través de las redes A través de los diarios Y bueno Y así también Fue un gran aporte Por eso hoy nos acordamos De él Porque sin ser de esta comunidad Por llevar el nombre De la unión Amar Todo lo que nos ayudó De tantos años Con el Espíritu Santo Nos encaminamos Hacia el año de la fe 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 Hacia el año de la fe